Mediante decreto 02-98 del 1 de julio de 2014, la Alcaldía de Pasto, a través de las Secretarías de Gobierno y Tránsito, determinó medidas preventivas para el quinto partido de fútbol de la Selección Colombia ante el equipo de Brasil. Primero, prohibir la circulación de vehículos particulares y motocicletas en todo el municipio a partir del día viernes 4 de julio, 1 de la tarde, hasta el día sábado 5 de julio, 6 de la mañana. También está prohibida la venta, uso y distribución de talco y espuma de carnaval. Ya sabemos para qué, por lo generalmente, no mucha gente la utiliza para vender, sino esto se vuelve como un arma, un distractor, tanto para las personas que hacen actos delictivos, actos ilegales, para distraer a sus víctimas y, con eso, hurtarles sus pertenencias u otros elementos de valor. Para evitar que se sigan registrando casos de agresión contra agentes de tránsito y funcionarios de espacio público y gobierno, la Fiscalía General de la Nación acompañará a los operativos para judicializar a los responsables. El día viernes los taxis no tendrán pico y placa y el servicio de bus de transporte colectivo se prestará hasta las 10 de la noche. Entonces, pues, esperamos que los ciudadanos adopten estas medidas, que los ciudadanos cumplan, que nos colaboren, que tengan una celebración, un festejo cívico, que pasen en familia, que disfruten en sus casas. La Alcaldía de Pasto invita a la comunidad a tener un comportamiento mesurado independientemente de los resultados del partido, teniendo en cuenta la situación generada en anteriores celebraciones, donde se registraron más de 40 riñas.